¿Qué? ¿Tu hermano viene? ¿Qué va? Bueno, pues ya se lo pierdo. ¡Hola Danielers! Bueno, este es mi súper resignante de hoy. Me encanta mezclar estos snacks con la leche del Himalaya para mi sesión de yoga de hoy. Hashtag, vida sana. Hashtag, fitness. Hashtag... ¿Pero que tú qué flip que estás haciendo? O sea, yo tenía ya el vidrio perfecto, la luz perfecta, y ahora voy a tener que emitirlo todo. ¿Qué? ¿Están buenos? Buenísimos, ¿no? Pues se llama Carmen y se puso un SIAJ. Ahora encima que Instagram me había promocionado los productos nuevos. ¿Otra vez? El deber me llama. Ea, aparcado. Hermano, ¿te parece bonito lo que acabas de hacer? A veces se reciclan, tío. Reciclar, dice. Casi me lo creo y todo. Sí, sobra. Venga, vamos a darnos un chuzo. ¿Qué haces así? Parece uno de esos. Los chacalotes. Tía, si dices chocolate. Ay, no me des la lata. Tú sí. Primero. Si dices cachalote. Segundo. Yo sí que les voy a dar la lata. No. Venga, ahora enseño. Tira en esto al condenado de amarillo. Tía, vete ya, que estamos batiendo cosas importantes. Sí. Cariño, ¿va todo bien? Sí, no haz nada. Descuido. ¿Seguro? A ver, Pau. Tú ya sabes que puedes contar conmigo. Que me puedes contar lo que sea. Así que dime, ¿qué está pasando? No sé, es el trabajo. Llevo como, no sé, muchísimos años hablando al mundo del mal. Y no sé, nunca había visto nada así. Que es como, como más organizado, más peligroso. A ver, mira. Yo creo que esto es el estrés acumulado. Y que mañana verás las cosas de otra forma. Así que no, Dani. Que pegué a alguien esta mañana, de verdad. Que hasta ahora el diálogo había servido. Pero, no sé, no había otra escapatoria. ¿En qué me estoy convirtiendo? A ver, escúchame, escúchame. Mira, hoy en el trabajo me di unas pastillas que ayudan a controlar, pues, los ataques de ira y... Hablas de proteger el mundo. Pero yo soy aquí la única persona que protege nuestra relación. Así que pienso tus prioridades, Paula. Porque yo no te voy a tratar siempre. No, 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 no. Me niego completamente. No. Ya empiezas a salir en los periódicos y es el momento perfecto para atacar. Te dejas de tonterías. Vienes aquí ya. No me decepcionen. Juan Diego No book. Código good. Guapa, Pibol, sube la furgo. ¡Vamos! Estaban Cçu. Mucho lento. doppelostros TRIF LAST Su margen ¡Hostias de la cachorota! Yo puedo con él. Bueno, ¿y ahora qué? Vaya, vaya. Rufián, parece que la rata ha caído en la trampa. No, no, no. Rufián, suéltala, suéltala. Y ya me encargo yo. Sí. Claro que soy yo. ¿Ya no te acuerdas de mí, hermanita? Bueno, comprobarás que esto no va a tener un buen final. Sergio, ¿qué haces? Para, por favor. Acabo mi gran obra. Vale, tienes razón, tienes razón. Era yo la que robaba la comida y te manchaba el saco por la noche para que la gente pensara que fueras tú, pero... Lo siento. No supliques por tu patética vida. ¡Para! Te voy a decir la verdad. En realidad, lo hacía porque estaba celosa de ti. Porque no soportaba que mamá te preferiera a ti. Porque tú eras el perfecto. El que lo hacía todo bien. El que era bueno estudiando, en clase, en todo. Y yo, a los del caos, no sé. Era la única forma de destacar. No lo dices en serio. Sergio, no estoy mintiendo. Entonces, ¿todo esto para qué ha servido? Lo siento. He vivido una gran mentira. ¿Quién, si no, podría hacer una organización así? ¿Quién podría organizar a medio mundo en mi contra? Mi hermano. Solo tú. Abuelo. Sergio. Vale. Supongo que esto se acabó. ¡Todos los de la banda! ¡Váyanse! Queda disuelta esta organización. ¿Sabe si no hay tiempos de paz, verdad? Supongo. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse!